El presidente Enrique Peña Nieto realiza hoy su sexta visita del año al Estado para continuar la supervisión de las obras y acciones del Plan Michoacán. Este mediodía, acompañado del gobernador Salvador Jara Guerrero, entregó apoyos a familias de la región de Pátzcuaro Uruapan, de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social CDSOL, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El comisionado por la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, informó esta mañana sobre el operativo en el que fue detenido el fin de semana el exposero de autodefensas, José Manuel Mireles, y 83 personas más, en el municipio de Lázaro Cárdenas. Dijo que Mireles fue ingresado el domingo al penal de Sonora por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. No estamos dispuestos a retroceder en lo que se ha avanzado, aseveró el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, en breve mensaje donde dio a conocer el posicionamiento del gobierno del Estado respecto a la detención del ex vocero de los autodefensas, José Manuel Mireles Valverde. El mandatario dijo que en Michoacán debe prevalecer el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. La mañana de este lunes, José Carlos Rodríguez Pueblita rindió protesta como nuevo titular de la Secretaría de Finanzas del Estado, quien luego de asumir el cargo dijo que las principales tareas serán sanear las finanzas públicas a través de acciones específicas y reactivar la economía de Michoacán. Tras la detención del doctor José Manuel Mireles y decenas de integrantes de los grupos de autodefensas el pasado viernes en La Mira, el PRD de Michoacán enfatizó que el gobierno de la República se equivoca al criminalizar y perseguir a los autodefensas cuyos interés es legítimo y no violenta la estabilidad del Pacto Social, en el que funda el Estado mexicano, sostuvo el líder estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña. Este lunes en Michoacán prevalecerán las condiciones de inestabilidad atmosférica por la afectación de las bandas nubosas de la tormenta tropical Douglas. En el Pacífico, la cual se localizó a las 4 AM a 775 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Hay posibilidad de lluvias de ligeras e intensas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo dispersas en el territorio estatal. Cuasar TV, las noticias en breve.